Hola Kylie Lovers, este es un video colaboración con nuestros amigos The Wish Les presento que tengo en mi bolsa Kylie Lovers, antes de continuar el video quiero agradecer de corazón a nuestros grandes amigos The Wish Por haberme tomado en cuenta en este video colaboración Al final quédate porque habrá un bonito giveaway Voy a ser muy sincera con todo lo que voy a decir Comenzamos con esta bonita cartera marca Guadalupe Yo la compré en 16 dólares Yo la había pedido en color mormón pero me vino en color negro Es muy espaciosa, caben los vasos de Starbucks porque a mi me encanta robarme los vasos de Starbucks Cabe el cótex Y lo más importante de todas es que no te suda la mano cuando la andas puesta porque es cuero falso Así que vamos Kylie Lovers les voy a enseñar todo lo que tengo adentro y todo lo que tengo adentro es producto Wish Esto que les voy a enseñar es una maravilla Kylie Lovers Este es un alcohol gel sanatizante, anticoronavirus y también antiácaros Es bien importante usarlo y el olor es maravilloso porque huele a pepino Hay muchos sabores, sabor mango y papaya Lo agarra, flash flash y está sanatizada Cuesta 19 dólares Esto que compré es una tarjeta navideña que al abrirlo suena una bonita canción Trae la muestra de un tinte huela y una bonita frase de navidad Me gustó mucho porque tiene una bonita frase reflexiva adentro Y me dispongo a leérsela, dice Esta es la navidad más hermosa de mi vida porque te tengo a ti a mi lado Pablo Cohen Habían más diseños pero me gustó este Excelente compra Esto lo compré por estúpida pero me encantó una linda lapicera La quería en forma de huevito pero esta está bonita, está bonita Te llamarás Puki Desde el primer momento que vi este perfume en oferta de jacaranda y nardos con un poquito de magnolia y gardenia Me encantó Es maravilloso Por si me toca, por si me beso y por si se pasa Había en forma de teta, en forma de nalga pero yo decidí en forma de hocico Es más sensual Me arde, me arde mucho Me está ardiendo Vale la pena, sí Nomás no se acerquen a panales de abeja Ni mucho menos a jaurías de gatos chimuelos Porque como que a ellos no les gusta el olor Pero bueno, hice una buena compra porque es un producto de lujo que vale menos de 20 dólares Eso sí, me venía un poquito quebrado de la punta pero no importa Está chuli Esta bonita cámara rosada estaba en Wish en 20 dólares Yo entré buscando la Barbie cámara pero no estaba Y estaba esta y dije, no Kaylee tienes que comprarla Tal vez la incluyo en el giveaway al final Kaylee Lover Pero tienes que saber que esto funciona rollo Así que tengo que ir a revelar las fotografías más tarde Esto me costó 2 dólares Y me encantó mucho porque puedo meter mis bubalús Puedo meter mis pastillas anticonceptivas Mis cédulas Estas son 2 colitas marca Linda Sofía Me gustaron porque me sacan de apuro A veces voy en el metro, me quiero hacer una media cola y listo Lo mejor de estas colitas es que no te arrancan los pelos como otras que he comprado en el Walmart Y son muy bonitas Están hechas con recortes de tela Esta linda polvera o polvos para la cara Son marcas Jennifer Gomez Me vinieron un poco tiesas Yo pensé que eran Nutella Pero fue por el calor del transporte Pero son bonitas Me aprieta la faja Esta bonita libreta magnética me costó un dólar Pero ahora decidí probar producto Wish Estas son toallas sanitarias con figuras de Mafalda Con olor a cilantro Trae tazos adentro y un lindo llavero Me gustó muchísimo Me costó 3 dólares Quiero aclarar que estas mascarillas si las compré en Wish Pero la negra la mandé a bordar mi nombre con una señora que es ciega Cobra 2 dólares y vive aquí por mi barrio Al principio me había puesto Rosemary pero luego le dije que me llamo Kaylee Así que las volvió a bordar y luego la pobrecita se murió de un ataque Me gustan estas porque las que vienen afuera del metro me hacían tragar los hilos Yo quería una mascarilla de Soy Luna Me gustan mucho porque puedes respirar y no te tragas como la nota que suelta las mascarillas Por ejemplo yo tenía una mascarilla del Real Madrid Y uno de esos me tragaba los hilos Por último Kaylee Lovers compré estos bonitos labiales marca Lupita Jones Andaba buscando un color como darts pero no lo encontré Así que presta atención porque ya es el final del video Y voy a decir como vamos a hacer el bonito giveaway Así que mientras abro este bonito labial marca Lupita Jones te diré Como te puedes ganar muchas cosas del giveaway gracias a nuestros amigos de Wish Lo había pedido color carry la extraña pero me vino como color pastel Comenta abajo de este video hashtag Soy Kaylee Lover Etiqueta a una amiga o amigo Y luego pon el producto que quieras El sorteo tendrá su final dentro de 3 meses Y el producto te llegará dentro de un año Gracias a nuestros amigos de Wish por tomarme en cuenta en esta colaboración Se despide Kaylee de ustedes